Tiene que tener lo pesista, digo, coja el burro de otro. Todo feco, no todo precio. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Gracias, gracias. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hacho! ¿Claro? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y de nuevo, un mil gracias a todos ustedes, a Victoria Herrera, a Juan Pacerini, a Guedazo, y a la Universidad de la Universidad de la Universidad. Entonces, a continuación, vamos a hacer la... Vamos a premiar a la valla menos vencida. La valla menos vencida fue para el equipo Colasio Deportes NFA. ¡Bien, Mojito! 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 Bueno, ahora el gobernador se entrega, el señor Fernando Gallo, al cual, ¿dónde están? Los gobernadores de la cabana. Fernando, Fernando es hermano de Nové, el único colombiano del equipo de Bratislava. Con él fue posible hacerle el puente para que el equipo de la Universidad de Bratislava pudiese venir aquí a la ciudad de Bucaramanga. Muchas gracias. Yo creo que... ...el aplauso. Y... Él hace entrega del goleador. El goleador fue el señor Rodrigo Romero, del equipo Volando Deportes. Eso. ¡Bien, Mojito! 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 ¿Sí? ¡Bien, Mojito! El tercer puesto lo entrega el señor Goleber, que fue el coordinador arbitral de ese torneo, para el equipo de Barzao Paciolini. ¡Bien, Mojito! ¡Bien, Mojito! ¡Bien, Mojito! ¡Bien! ¡Bien, Mojito! ¡Bien, Mojito! ¡Bien, Mojito! ¡Bien, Pecajos! ¡Qué pecojo! ¿Demos un beso? Le robaron la partida. Orlando, pues, ya lo conocen. El que jugó el microfútbol en la vanguardia liberal, el que nos ha sacado la incidencia del torneo a jugar la batería de la Francia. Un importante apoyo y un aplauso para él. El segundo puesto lo entrega el presidente del colegio de Álvaro de Santander, que estaba en San Gil, en el Sonar Nacional, y acabó de llegar. Va a entregarlo al equipo de la UCC. ¡Venga, Chori! ¡Venga, Chori! ¡Venga, Chori! ¿En qué trae? Bueno, el campeón. Al campeón, pues, nuestras más sinceras felicitaciones por este importante en su gran participación. ¿Quién es? Al señor Jaime Pinzón, el técnico del equipo. Este año, el equipo que dirige al señor Jaime Pinzón ha obtenido casi todos los títulos en la ciudad de Bucarabanga. Vale la pena que el señor Jaime también es el primero que está a topar hoy. Con mucho gusto, pues. Se lo voy a entregar porque ya han hecho el solo venido y no van a dar la oportunidad. 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 ¡Buenas gracias! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Venta! ¡Buenas! 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 ¿Por qué no hacemos una fila? 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 ¡Gracias! 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 ¿Aló? ¿ callas mentiras? ¡Estoy hecha la mentira! ¡Estoy hecha la mentira! ... ¡Sorte ahí se mete una! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Señora, Luzmarina Cadena es solicitada en la administración. Luzmarina Cadena es solicitada en la administración. Luzmarina Cadena es solicitada en la administración. ¡Chera! ¡Chera! ¡Este es su madre! 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 ¡Este es su madre ¡A la triestracia! ¡Váltale, chiqui! ¡Muere! Coto, otro hizo otro gol. ¡Pica, pica, pica, duro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Abarra! ¡Un ristazo! ¡Un ristazo! ¡Ya! ¡Tráigalo, para ver el partido! ¡Pues vaya corriendo, chino! ¿O quiere...? ¡Mire, vaya chino corriendo! ¡Ya había llegado! ¡No! ¡Vaya chino, hijo! ¡Venga, venga, avéntalo! ¡Eh, eh, eh, guapo, guapo, guapo! ¡El rato es muy fuerte! ¡Puapo, guapo, guapo! ¡Mirad, don, engagemigo! ¡Silence! ¡Mirad? ¡Alguien proletariose... ¡Si, vos, vos! Doeki, vos! rana con 50 más adentro. B, animal, rana, con 50 más adentro. Che con los vacas. Leche con vaca. Leche de vaca, pega che con vaca. Leche de vaca. ¡Epa! ¡Eh! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Mira la repetición! Déjenme una repetición porque el probí... ¡Qué golazo, chino! ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo, José? Le dio como el adentro y ¡pam! ¿De cabeza? De cabeza, pero se botó así, o sea, a lo mismo. Sí, la arcozó, se botó así, ¡pam! ¡Cierra ya, cierra ya! ¡Cierra ya, cierra ya! ¡Estamos muy pegados, marita! ¡Llega en medio barranquilla! ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Llega! ¡Llega, llega! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, otro acá, vengo otra acá! ¡Llega, otro acá! ¡Ven, ¿quién nos conancho? ¡Héjate la offera! ¡Pam! ¡Pam! ¡Gren,楽! ¡Olerte! ¡Vale, cabezón! La blumarina cadena es solicitada a la administración. Otavés. ¡Amiro! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Por favor, el señor Otto, presentarse. ¡Afrío! ¡Afrío! ¡Díselo ya! Por favor, el señor Otto, presentarse. Otavés. ¡Venga! 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 Está ahí aquí. Uy, tienes a la que tiene lugar. No, está en lugar. ¡Para! No para carajo las piernas. ¡Muestre ahora! ¡Orso! 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 Y todo se intentando emqualified ¡ хорошически! Se va a agarrar. Él metió estas ruasasasas. Por esta screwota que cuecıyorsun. ¡ Location! Del育 próximo a unise�로uco. ¡Zumba la abejita colegir! ¡Zumba la abejita a seventy nada! ¡Zumba la abejita comida! ¿Esto quién es? ¡Chupa la vejita que compre! ¡Oye! Yo le pongo a hacer otra bubada. Bueno, esto es para que se haga puente. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, joder, mi hijo de Mataroleta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ya, chido, te di en la recucha! ¡Ya! 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 ¡Vamos, papito! ¡No! ¡Tréguelo, treguelo! ¡Tréguelo, treguelo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos a la cancha! ¡Táqueles, Fl Gasol! ¡Vaya, vaya! Está en juego, ¿no? Ya no hablaba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es que tiene marido! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, hijo de puta! ¡Se lo tienen a cabo, están todos en el garrote! ¡Ja, ja, ja! ¡La pata o la mano? ¡La pata! ¡Ya! ¡Ahí es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me pasé una pata! ¡Ya! ¡Buenso! Yo me corté Otto. Otto Pies. ¡Vale, vale, vale! ¡Mano! Jugu, dice... ¡Oiga, Jugu, la coge! ¡Mano, mano! ¡Oto! ¡Oto, balón en la cancha! Mira. ¡Ah, no, mira! ¡Oto, Oto! ¡Oto, mira! ¡Veta ahí con Otto! ¡Manos ya no deben ir con él! ¡Veta ahí con Otto! Por favor, el señor Otto, para sentarse otra vez. ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Vote, la volte, 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 la volte. ¡Vote, la volte, la volte! ¡Gol! ¡Otto! ¡Otto gol! ¡Gol! 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 Como esperito Un deñino de... Ojalá... Perfume de Chekhovac ¿Me llamaría muy bien? Ese hijo puta hacía pereza Pero ya para que se rían las monjas ensaladas ¿Otra? Otra otra que se rían Ya Los niños, Cristian y Adolfo Ordú, son solicitados en la portería. Cristian y Adolfo Ordú son solicitados en la portería. Derecho a la portería de la portería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!